Continuamos señores en el programa y estamos con Cidia Machare, madre de Caterin Gómez, esta jovencita que murió a mano de Sergio Tarache Parra, esta feminicidia que salió como una rata cobarde de nuestro país huyendo hacia la ciudad, hacia el país de Colombia, donde fue capturado, ¿no? Y donde estuvo por más de un año retenido y sin esperanza, Cidia, de una extradición que ahora, mañana se dará gracias a que Cidia Machare, la madre de Caterin, luchó y va a luchar hasta el final. Buenas tardes, Cidia. Buenas tardes. Cuéntame un poco de todo este, digamos, Villacruz que ha tenido que pasar y que lo sigues viviendo. Tú como madre de Caterin, luchando desde el día uno, aguantándote muchas veces tu dolor para buscar justicia y ahora has podido lograr, les digo lograr, porque has estado atrás viajando a Colombia con tu propio bolsillo para que mañana se extradite o se pueda extraditar a este feminicida. Así es, como todos lo saben, he luchado. Mi lucha no acaba. Es cerrar un capítulo y comenzar otro. Mañana traerán al asesino de mi hija para que afronte la justicia peruana. Diez meses han pasado. Diez meses de que mi hija se fue. Ha sido muy duro. De verdad que todo esto me indignó a mí desde el principio. Como madre, es un dolor muy fuerte. Pero cuando yo viajé la segunda vez a Colombia, me fui con la intención de hacer algo por justicia. Busqué ayuda, respaldo, lo conseguí, gracias a Dios. No he brindado más información porque esas personas no querían cámaras, como se dice. Solamente querían apoyarme a mí como madre, como ciudadana. Y ahora veo los resultados, ¿no? Que es una luz de esperanza, una luz de justicia. ¿Sabes qué, Silvia? Han pasado diez meses y yo he podido ser testigo de tu constante lucha. Y como madre, seguramente muchas madres de esas mujeres que ya no están en sus familias. Y que muchas mamás buscan justicia. Como por ejemplo Solcirret, que es también una jovencita asesinada. Así como Katherine Gómez, que fue quemada. Que le prendieron fuego a su cuerpo. Y que este feminicida, Sergio Tarache, mañana está acá en nuestro país. Lo extraditaron, sí. Y quién lo consiguió, y hay que ser sinceros. La lucha incansable de una madre que está parada acá después de diez meses de haber perdido a su hija. Agonizando y luchando por su vida. Algo que no se le va a olvidar nunca. Síndia Machare es el reflejo de muchas madres en este país. Que hasta el momento no tienen justicia. Y que están luchando para que la encuentren, Síndia. ¿Qué le tienes que decir a esas mamás que te están mirando en este momento? Y que te ven como un ejemplo y fuerza para buscar justicia para sus hijas asesinadas. La verdad que las fuerzas no sé a veces de dónde las saco. No voy a mentir, a veces momentos que me quiebro. Pero tengo que ser fuerte por ella. Por ella y por muchas. No es justo que una madre tenga que buscar justicia por sus propios medios. El gobierno debería de respaldarnos. Debería de brindarnos ese apoyo, esa protección. Para una madre no hay dolor que se quiebre. Más que ver asesinada a su hija. Mi hija sufrió lo que nadie se puede imaginar. Y eso es lo que me mantiene de pie. Que ese desgraciado tiene que pagar por el sufrimiento de mi hija. Cada lágrima que ella derramó. Cada lágrima que he derramado yo. Cada lágrima que he derramado mis hijos. El dolor de mi esposo. De una familia entera. La va a pagar. Yo se lo juré a mi hija el día en que tuve que pedirla. Y hoy día le puedo decir. Hoy día fui al cementerio. Hoy día empieza hija. Hoy día empiezo a hacer justicia por ti. Te juro que ese desgraciado va a pagar por lo que te hice. Y aquí estamos para ti y para ella. Y aquí estamos. Y vamos a estar hasta el final. Para que por fin el alma de Katherine Gómez pueda estar en paz. Por ti. Por esa mamá que no está mirando. Por mi mamá. Y por muchas madres que luchan por sus hijos. Y que han sido testigos del sufrimiento. De la violencia dentro de nuestro género. Aquí estamos. Cindy para ti. Y cuál es tu pedido a las autoridades. Bueno. Te doy toda la prensa. Agradecerles por siempre estar al pendiente del caso de mi niña. Mañana empieza otra batalla. Así es. Que es que le den la condena que él merece. No voy a cansarme de decir lo que él merece. La cadena perpetua. Por el dolor que le causó a mi hija. Por el dolor que me causaba a mí. Y si hubiera la pena de muerte. Lo merece también. La verdad que yo voy a llorarle toda una vida a mi hija. Porque hasta el día en que yo no cierre mis ojos. Yo no voy a dejar de llorarle. Y él tiene que llorar todas esas lágrimas. La pena de muerte es muy fácil para él. La cadena perpetua. Él tiene que pudrirse en una cárcel. Llorar todo lo que yo he llorado. Es la única forma de que yo voy a poner a tener un poco de paz. Saber que el desgraciado ese va a pagar por lo que le hizo a mi hija. Y el gobierno solamente me puede respaldar a mí. Dándole la condena que se merece. Que es la cadena perpetua. Solo así. Esa pena que es una pena ejemplar. Me van a poder demostrar a mí que hay justicia. Que la justicia existe. Y que los precedentes sirven para poder evidenciar que las leyes no se han hecho por las puras. Y que no solamente son tinta en un papel. Sino que se deben de ejecutar. Quiero agradecerte, Cindy, que has estado con nosotros. Sé que estás muy ocupada. Y sé que mañana te espero un día muy largo. Y que vas a realizar un plantón. Donde nosotros vamos a estar presentes. Para seguir apoyándote hasta el último día. Donde tu hija encuentre paz eterna en el cielo. Claro, mañana se va a hacer un plantón. Todavía estamos, que me confirme dónde va a ser trasladado. Porque el pueblo lo va a recibir. No para causarle daño. Yo no quiero que malinterprete. Yo quiero que él sepa de que Catalina no estaba sola. Y que yo como madre tengo el espaldo de mi país, de mi pueblo. Así es. Para que él sepa de que yo voy a seguir luchando. Y así será, así será, Cindy. Muchas gracias por haber estado esta tarde. Y toda mi fuerza. Y seguramente toda la fuerza de todas las madres de nuestro país. Para que continúes esta lucha de una segunda batalla. Aquí, en tu país. Gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias. Me voy a un...